¡Suscríbete al canal! Se me tiene aprecio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De hecho, lo estoy grabando. Esto lo subo para solo cambiarlo. Mira que no me gusta subir las cosas. Voy a hacer una paja, sí. No, no, no. Ya lo verás, ya lo verás, ya lo verás. No, no, no. No, no, no. 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 No. Acabo de tumbar un avión de un tiraco con el Sniper. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.